Rapsody es al mismo tiempo una rapera de elite y una representante del pueblo. Ha estado toda la década escupiendo barras cada vez más afiladas, consiguiendo hitos como ser el único feat en To Pimp a Butterfly con un verso completo o lanzar una delicia de disco a sus espaldas como Layla's Whistle. Ahora, bajo el ala de Rock Nation, lanzó Ivy, con el cual superó los inconvenientes que le podían generar las expectativas y el hecho de no poder repetirse, manteniendo el nivel musical e innovando desde el nivel conceptual. Al igual que Your Queen is a Reptile de Sons of Kemet y The Six Wives of Henry VIII de Rick Wegman, en Eve son las mujeres quienes dan nombre a cada track, específicamente mujeres negras de distintos momentos históricos a las que Rapsody decide homenajear. Si hay que definir el disco en pocas palabras, sería algo así como una cita con la historia. Y hoy en Lukuma, para entender por qué es un discazo, vamos a entrar en profundidad en ese diálogo. La que escuchamos es la interpretación de Nina Simone en la década de los 60 de un poema llamado Strange Fruit, que fue escrito por Lewis Allen en 1937. Un escrito icónico contra la era de linchamientos que venía recibiendo la población negra. Se le llamaba así, linchamientos, a la serie de asesinatos realizados por supremacistas blancos en los que, en nombre de una supuesta justicia que las autoridades no les estaban dando, tomaban las armas contra los negros. Generalmente estos terminaban con los cadáveres de las víctimas colgados de los árboles e incluso quemados en algunos de los casos más icónicos. Así que sí, esos frutos extraños son cuerpos humanos. Si bien la esclavitud en Estados Unidos se abolió en 1865 después de la guerra de secesión, en los años venideros se fueron dando una serie de leyes que se heredaban a la población negra de distintas maneras. Ya no eran esclavos, pero estaban limitados desde los trabajos que podían tener hasta el asiento que podían ocupar en el autobús. Por eso mismo, y por tres décadas de violencia y enfrentamientos, surgió el movimiento por los derechos civiles que logró en 1965, cien años después de que se aboliera la esclavitud, eliminar las leyes Jim Crow de segregación racial. No obstante, las sociedades no cambian a la misma velocidad que las leyes. Por esto, si bien fue importante el éxito del movimiento por los derechos civiles, esto no implicó el fin del racismo ni siquiera dentro de Estados Unidos. De hecho, hoy en día estamos siendo testigos del rebrote de una serie de discursos racistas, xenófobos, supremacistas blancos en general, que no solamente están teniendo éxito en el sentido común, sino que incluso lo han llevado a las uslas. En Estados Unidos ya llegan un buen tiempo así. De ahí que surgió un movimiento como el Black Lives Matter en 2013. De igual manera, el hip hop, que fue siempre asociado a representar el sentir de la comunidad afroamericana, se hiciese parte de él de alguna u otra forma. Una serie de raperos de primera línea en la escena norteamericana han hablado de cómo se vive el racismo y la discriminación hoy en día, sobre lo que significa ser un artista en un mundo de blancos, o cómo la cultura negra es exótica y llamativa para oídos del poder cuando se habla de hacer música, pero esos mismos oídos son los primeros en ensordecer cuando claman por sus derechos. Sin embargo, poco se dice el lugar que ocupan las mujeres dentro del movimiento del hip hop, o al menos no se lo dicen los medios que tienen una gran vitrina. Por eso creemos que es importante rescatar mucho el trabajo de Rhapsody y especialmente dentro de YouTube. Al igual que este video, el disco inicia con un sample de la canción Strangewood interpretada por Nina Simone. Justamente por eso, el nombre de la primera canción del álbum es Nina. Rhapsody, en una reciente entrevista con Genius, destacaba de ella la frase, «El deber de un artista, hasta donde me concierne, es reflejar la época». Ese es el espíritu que abraza Ip, el de representar la vivencia de ser una mujer negra en Estados Unidos hoy por hoy. Sin embargo, no es la denuncia lo que inunda las líricas de esta MC. La constatación del racismo y la discriminación que se tomó sus discos anteriores está, pero ahora desde una vereda más propositiva. Apunta fuertemente a mensajes de empoderamiento, a invitar a perseguir las metas propias y a sentirse capaz de cumplirlas aunque todo vaya en contra. En ese sentido, Rhapsody sacrifica el intimismo y la profundidad que veíamos en discos como Les Last Wisdom, para centrarse más bien en un sabor un tanto juvenil. No en un sentido de inmadurez, sino más bien por esas ganas de querer comerse el mundo pese a lo que pase afuera. Angela Davis, en su libro Mujeres, Raza y Clase, hacía ver que el estudio de la historia negra de Estados Unidos difícilmente le hacía lugar a la mujer como personaje histórico. Solamente el relato hablado y la historia popular servían para reclamar ese legado. Pero, como ejemplifican las vidas de Rosa Parks o Reina Nani, ha habido mujeres haciendo historias desde hace mucho tiempo atrás. Y esto Rhapsody no lo olvida. Por eso mismo uno de los mejores tracks del álbum se llama Sojourner, como Sojourner Truth, a quien se le conoce como una de las fundadoras del feminismo negro, mediante un discurso donde haría notar en el temprano 1837 que ser mujer era un factor tan gravitante como tener la esclavitud inscripta en la piel. Bueno, ¿qué es todo esto hablando? Aquel hombre ahí, aquel hombre dice que las mujeres necesitan ser ayudadas en carros y levantadas en caos en caos y tener el muy mejor lugar en la vida de todos. No hubiera nada que nos ayudara en la carretera o en la mud puddales o en la cocina de nube de una buena noche. Y no me quedara. Pero el interés de Rhapsody también está mirando la historia reciente. De hecho, el concepto clave del disco en términos de las líricas es el empoderamiento. Es decir, el tomar conciencia del poder que se tiene dentro de las comunidades marginadas, ya sea que se lo hayan escondido o se lo hayan robado. El empoderamiento, por lo tanto, implica sentirse orgulloso de lo que uno es y aprovechar el potencial que se tiene. Rhapsody no solo está familiarizada con el concepto, sino que el single de su disco anterior, una colaboración con Kendrick Lamar y Lance Skywalker, se llamaba de hecho Power. Pero para Ip, este concepto es trabajado de manera diferente. El empoderamiento opera aquí de dos formas, una es el éxito y otra es el cuerpo. La parte del éxito se ve reflejada en canciones como Oprah, con Lakeley 47, Cleo o la ya mencionada Sojourner, donde pone de manifiesto que si el dinero va a mover el mundo, pues que le den a ella el que efectivamente merece por su trabajo, para hacerlo circular de vuelta entre su gente. Pero esta no es la única fuente de empoderamiento. Kylie Thompson en recientes estudios proponía a Rhapsody como representante de un feminismo radical dentro del hip hop estadounidense. Thompson decía esto, ya que la forma de concebir a la mujer afroamericana que presenta Rhapsody encaja bastante con la de la poeta Audre Lorde. Ella apelaba que el erotismo ha sido malentendido por la cultura occidental, pues hemos confundido lo erótico con lo pornográfico, que iría siendo una sensación vacía, sin sentimiento. Lo erótico, en cambio, que es la fuente de poder de lo femenino, es un conocimiento que la opresión esconde, porque conocer la satisfacción interior estando en paz con una misma, es una sensación en la que siempre se querrá volver. Rhapsody hace un gesto similar en cuanto a la visión que tiene sobre el cuerpo de la mujer afroamericana. De hecho, hace la crítica respecto al rol que tiene en la exposición o sobreexposición del cuerpo por parte de otras MCs femeninas, pero no lo hace desde una vitrina conservadora o que niegue otro tipo de corporalidades. En la genial canción Black & Ugly del disco anterior, ya había llamado a abrazar esos cuerpos diferentes y a no dejar de sentirse hermosas por no estar en el canon de belleza impuesto a hombres y mujeres. En Eep Rhapsody extrapola esa idea a la imagen de las tomboys, donde ella misma se clasifica, raperas que tienen una forma de vestirse más… masculinizada, como lo hacía la icónica cantante de R&B, Alaya, quien tiene también el honor de nombrar una canción del disco, justamente aquella donde toca esa temática. Rhapsody rechaza la creencia de que la tomboy, la camiona, la machada sea una mujer masculinizada, solo es una feminidad diferente y no hay problema con eso. Las referencias sin embargo no se acaban acá, porque Rhapsody es muy consciente de la larga tradición de rap a la que pertenece, porque incluso rapeando muy bien y cantando muy bien, ella sabe que aprendió de los y las mejores. Constantes son las menciones a la mejor de todas. Lauren Hill, a quien Rhapsody le reconoce el estatus de ser su mayor influencia. También está Queen Latifah, con quien comparte corona y micrófono el faraónico Hatshepsut. Además, en el disco aparecen J. Cole, quien a esta altura no necesita presentación, su fresquísimo colega de Dreamville, G.I.D. Seer, el cantante de R&B fichado en Top Top Entertainment, y la enigmática pero genial Laykelly47, de quien aprovechamos para recomendar su último LP, Acrylic. En IBT Hush, Rhapsody quería samplear parte del coro de Liquid Source, clásico de Giza, y al pedir permiso para ello, se llevó la sorpresa de que no solamente podían ocuparlo, sino que el mismo Giza iba a ser una parte de la canción, y que se traía consigo al legendario cantante de Rambi D'Angelo, para que reeditara el coro que se pretendió homenajear con un simple sample. Esta anécdota ilustra muy bien lo único que es Rhapsody respecto a cómo se concibe a sí misma dentro de la cultura Hip Hop, sin embargo, también nos muestra cómo la historia la recibe siempre de brazos abiertos. Sincero pa' cada nunca ha trabajado con varios pilares de distintas generaciones del Hip Hop, desde Kendrick Lamar y Anderson Paak hasta Black Thought y Talib Quely, pero sin dudas el exponente que más la ha apoyado en su carrera es el titánico productor Ninth Wonder, uno de los grandes que no dejó esa última camada de beatmakers con tecnología analógica que apareció a fines de los 90 y principios de los 2000, conformada por otras bestias como Mal Dib, J. Dila y High Tech. Las pistas de Ninth son tan maravillosas como su nombre advierte, son cielos estrellados que han acompañado las rimas de todo tipo de raperos, desde Jay-Z hasta Mac Miller. En su capacidad de veterano escolta Rhapsody desde que descubrió su talento hace una década en la tierra natal de ambos, North Carolina. Como no podía ser de otra manera, las instrumentales del disco están todas a cargo del grupo de beatmakers que él lleva adelante, The Soul Council, con varias pistas patentes del estilo clásico que maneja Ninth Wonder e incluso Crisis, y otras tantas un poco más modernas generalmente a cargo de Eric G. y Knotts. Aunque no es un disco increíble en este aspecto, las bases de Whoop y Oprah son altamente divertidas y la de Beatty Hash, con su originalidad y su sencillez casi perfecta, en el sentido de que no les falta ni les sobra nada, es la que termina de coronar ese tema como un nuevo clásico del hip hop. Pero el encuentro más profundo con la historia del género y la cultura no llegaría sino hasta a Fennie, donde retomando el homenaje que hacía Tupac a su madre Fennie Shakur en Keep Your Head Up, Rhapsody cita a una de las sombras más grandes de la música urbana y mezcla su legado con el mensaje del disco, dando cuenta que lo que está diciendo no viene de la nada. Rhapsody y compañía nos brindan una celebración en este nuevo disco. No solo es un diálogo con la historia, sino que es una fiesta sobre la misma. Revisitar a las postergadas significa sentar la mirada sobre vivencias tristes, sí, pero también significa estudiar historias que inspiran y enorgullecen. Si bien mucho podría decirse del disco, nos parece que esto es lo esencial, recoger la capacidad de Rhapsody de explorar lo oscuro, lo injusto y lo violento, de una manera que siempre resuelve con un mensaje que mira hacia un futuro mejor. Y no mediante la negación, sino abrazando ese pasado para forjar mejores posibilidades mañana. Por esto es que reconoce tanto su origen, ya sea en las temáticas como en los propios ritmos, porque para saber dónde va, tiene que saber de dónde viene, quiénes son las mujeres que le antecedieron y cuál era el rap que estuvo antes de ella. No soy muy amigo de la idea de generar rankings, sobre todo rankings de los MCs y otros de las MCs, como muchas veces se tiende a hacer. Sin embargo, si tuviera que hacer una clasificación, probablemente diría que en inglés y rapeando con vigencia, no hay nadie que le gane a Rhapsody hoy en día. Si además consideramos a los MCs, probablemente Rhapsody está a la altura de otras veces como Tenticlamar o Tyler Decay, porque estrictos o no, probablemente son los que para mí hoy en día están haciendo las cosas más interesantes en Estados Unidos. Creo que EVE, al fin y al cabo, es un disco que respalda esta tendencia y por eso la invitación abierta, como siempre, es a seguir escuchando con mucha atención pensando en la música. Hola, ¿qué tal amigos en YouTube? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like y suscribíos. Y así tengo que dejar de hablar como un imbécil. Bueno, dicho esto, espero que les haya gustado el vídeo. Fue harto trabajo. Agradezco también harto a Agustín, sin el que no hubiera sido posible esto. Y bueno, dense una vuelta también por nuestro Instagram. Estamos subiendo constantemente recomendaciones o referencias sobre cosas que van pasando en la actualidad de la música. y también, de repente, recordando alguno que otro clásico a propósito de ninguna fecha interesante, porque tampoco nos interesa hacer un medio tan convencional. Eso. ¡Saludos!